El motivo de convocaros es la presentación de una jornada. En concreto, el título yo creo que es tremendamente significativo, es Antequera Voluntaria. Es una jornada que se organiza en colaboración con la Diputación Provincial y que, bueno, pues de alguna manera vienen a significar la importancia que el voluntariado tiene en cualquier tipo de actividades que podamos desarrollar, sobre todo en el ámbito social, que es donde mayor aspecto tienen, aunque sabemos que voluntariado existe también en otras parcelas, pero quizás, además, hoy en día, en la situación económica que se vive y en la situación de necesidad que se viven en muchas parcelas, pues está claro que todavía el voluntariado coge muchísima más importancia, porque gracias a ello se pueden mantener determinados tipos de ayudas, de la administración, de consejos, de asesoramiento y, en fin, de todo lo que los distintos colectivos se pueden realizar. PIZZA FÉNIX EXPRESS CAFETERÍA Tus problemas a la hora de decidir lo que comer se han acabado gracias a PIZZA FÉNIX EXPRESS CAFETERÍA Aquí encontrarás un amplio surtido de pizzas, calzones, pasta, bocadillos, platos combinados de pescados, carnes y ensaladas, todo en nuestro establecimiento o con servicio a domicilio. Saborea nuestra carta en calle Ciudad de Guasaca 5, local bajo, teléfono 654-524-514. Bueno, nos acompaña Paloma Alonso, que es la diputada de Igualdad y Participación Ciudadana, que, de alguna forma, fue quien propuso ya la celebración, precisamente, de estas jornadas aquí en Antequera y, bueno, junto con el ayuntamiento, que está Lola García, nuestra concejala, y la Coordinadora Provincial de la Agencia Andaluza del Voluntariado, Lorena Doña, lo de Doña ya es que hemos tenido, y, bueno, y, lógicamente, la participación de lo que es la Plataforma del Voluntariado de Antequera, con Fernando del Pino, que es su presidente, son los que van a posibilitar entre los días de mañana y pasado la celebración de estas jornadas, que ahora Paloma nos contará con más de nadie cómo se van a desarrollar. Paloma, cuando quiera. Bueno, pues, como ha dicho el alcalde, estas jornadas se hacen ahora en Antequera, pero son unas jornadas que se están haciendo a nivel provincial, en colaboración de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza del Voluntariado, la Plataforma del Voluntariado Provincial, la Diputación y el Ayuntamiento correspondiente. En este caso, en nuestro Antequera, pero se han hecho ya en Estepona, se han hecho en Ronda, se han hecho en Marbella, estas son las de Antequera, que tienen además un sello especial que ahora contaré y faltan las que se harán en Vélez. En Antequera se van a hacer las jornadas de formación, vamos a contar con más de 30 asociaciones que van a hacer algo especial que no se han hecho en el resto de los puntos de la provincia que he mencionado, que es una feria de muestras. Se va en la Plaza de Castilla, el viernes a las 5 de la tarde se van a presentar unos están, donde las asociaciones van a presentar su material, sus dípticos y van a contarle a la ciudadanía que por ahí quiera acercarse cuáles son sus actividades y sus objetivos. Desde Diputación y en colaboración continua con la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza del Voluntariado y de la Plataforma del Voluntariado, llevamos trabajando a lo largo de estos tres años en formación, en formación de nuevas tecnologías, en formación al voluntariado, pero este año y a demanda de las propias asociaciones de la provincia vamos a dar un paso más. Y esta formación que se va a hacer en un taller del sábado se va a hacer un taller sobre captación de fondos para las ONGs. En un momento complicado, como decía el alcalde, las asociaciones no se lo pueden depender de los fondos de sus afiliados o de sus socios ni de las administraciones públicas, porque los recursos son limitados. Hay que diversificar las herramientas de buscar captaciones y, además, apelar a la responsabilidad social tanto de las empresas como de las entidades financieras, como de la ciudadanía a título individual, porque lo que aquí estamos haciendo no es solamente mantener una asociación, sino que las asociaciones, su objeto y su objetivo cada vez es más amplio y se llegan a acciones muy serias, donde tienen que certificar, donde tienen que hacer un trabajo con fondos públicos y requieren una formación muy, muy específica. Y, bueno, yo le doy la palabra a Lorena Doña, que en nombre de la Junta también va a hablar. Muy bien. Pues nada, buenos días a todas y a todos. La verdad que encantada de estar aquí en Antequera, que siempre es un lujo y un placer poder estar aquí en Antequera. Y máximo cuando se trata para poder presentaros esta iniciativa, que como bien han comentado ya tanto el alcalde como la diputada Paloma, son fruto de un convenio que tenemos la Junta de Andalucía con la diputación. Y, como ya ha explicado bastante bien Paloma de qué van las jornadas, a mí sí que me gustaría resaltar el carácter eminentemente participativo. Perdón. Y dentro de la Dirección General de Voluntaría y Participación, a la que yo represento en Málaga, siempre hablamos de la importancia del trabajo en red. Y, precisamente, yo quiero poner de manifiesto la manifestación de esas jornadas, cómo se ha llevado el trabajo en red a cabo. ¿Por qué? Porque estamos aquí sentadas las diferentes Administraciones que estamos implicadas, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y la Plataforma del Voluntariado de Antequera y Comarca, que está formada por asociaciones tanto de Antequera como del resto de la comarca. Y todos nos hemos puesto de acuerdo para la realización de estas jornadas, que estoy convencida que van a ser muy fructíferas, muy provechosas. Y desde aquí me gustaría invitar a toda la ciudadanía de Antequera y de la comarca que se pasen a visitar esa exposición que va a tener lugar mañana por la tarde, a las cinco de la tarde, en ese magnífico enclave que tienen ustedes aquí, en la Plaza de Castilla. Y las jornadas formativas que hay, como ya ha comentado la diputada, es un tema que han escogido expresamente todas las entidades que conforman la Plataforma de Antequera y Voluntariado. Así que, nada, paso. Le pasamos la palabra al presidente de la Plataforma y nos comento un poco el tema de la bandana. Bueno, pues por nuestra parte de la Plataforma, dar las gracias a todos los agentes de la Administración, todas las autoridades políticas, Administración local, alcalde, Lola, Ayuntamiento de Antequera, Administración provincial, Paloma Alonso, en representación de la Diputación de Málaga, Lorena, en representación de la Junta de Andalucía, de la Agencia Andalucía del Voluntariado, Dirección General de Participación y Voluntariado. Dar las gracias. O sea, es algo que nos brindan a todas las asociaciones de Antequera de poder públicamente exteriorizar nuestros trabajos que estamos haciendo internamente en nuestras asociaciones con los ciudadanos, en ese trabajo que día a día se realiza. Es una muestra, una muestra pública en la Plaza Castilla. Es la primera vez que se hace en el pueblo este tipo de actividad. Hablábamos algunas veces que tenemos encuentros entre nosotros, pero que tenemos que llegar más a la ciudadanía y conseguir una puesta en valor del voluntariado. El voluntario es una persona muy especial en la sociedad, puesto que lo que hace es altruismo, es generosidad, es amor. Hay que decir esa palabra. Lo hace por amor a su objetivo, a su causa. Muchas veces son familiares suyos los que están atendiendo, personas que se han quedado con esos hábitos después de atender a un familiar y continúan hacia otras personas y algo que nos llena todos de admiración. Entonces, hablar de que lo que se hace también es una puesta en valor de ese voluntariado y de todos estos colectivos. Y con respecto a las jornadas del sábado, pues la necesidad de esa captación de fondos en esta situación de crisis es una necesidad para todas las asociaciones. En la Administración está llegando menos dinero por la situación de crisis y tenemos que ponernos las pilas todos los que estamos en el voluntariado en aprender nuevas técnicas. Técnicas de marketing, de saber conectar con la empresa, de saber exponer, presentar qué es lo que hacemos y que el empresario vea al voluntariado no como una persona dependiente de subvenciones, sino como un elemento que está transformando la sociedad y que el empresario tiene que participar en esa transformación de la sociedad para atender todas las necesidades que existen. Esa responsabilidad social que llevamos ya muchos años conociéndola, hablándola y que pedimos a los empresarios que no se enriquezcan, que nadie les va a servir, que a la tumba no se van a llevar los billetes, pero que sí pueden compartir su riqueza y generar bienestar en la sociedad y que los voluntarios, pues lo que ponemos son nuestras manos. O sea, pedimos dinero, pero no para nosotros, sino porque tenemos unas instalaciones, consumimos luz, el personal que trabaja es técnico y necesitamos a veces folletos, documentos, en fin, determinados recursos que tenemos que financiar y no se hace falta ese dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, pues dar las gracias aquí a todos, a esos empresarios que se irán uniendo y que nos vamos a preparar mejor el sábado para atender. Gracias. Gracias. Mira, te contesto. Viene a la formación de este taller, en la que, repito, van a participar unas treinta asociaciones, viene una técnica especialista de la Fundación Luis Vives de Madrid, que es experta en dar un formato, aquí no podemos desvelarlo porque el taller será formativo, pero dar un formato de cómo las asociaciones, como ha explicado un poquito Fernando, presentar sus proyectos apelando a algo que la ley recoge, que es la responsabilidad social corporativa de las empresas, y ahí en empresas hablamos de empresas y de entidades financieras. Y luego, a título personal, hacer voluntariado, en este momento estamos hablando de participación ciudadana, y la participación ciudadana es una forma democrática de actuar sobre algunas acciones, algunos objetos sociales, y hay que empezar a crear no solamente una cuestión de sensibilidad, sino de responsabilidad. ¿La empresa se configura como la principal alternativa para sacar a la función del fondo? Sí, es la empresa y es entidades y es otro tipo de colaboraciones, no siempre económicas, porque hay muchísimos recursos que no son exclusivamente económicos, como son de espacios o como son de, en un momento dado, de la colaboración de algo puntual que se puede aportar. No estamos hablando solamente de captación de fondos dinerarios.